Continuamos con más información de última hora y por favor preste mucha atención sobre todo si usted vive en la provincia de nuestro país. Gadiel, en los últimos minutos los pobladores de diferentes departamentos han anunciado que se lleva a cabo ya un paro departamental. Todo esto a consecuencia y también por la inconformidad del mal estado de las carreteras. Como tú lo mencionas, hay varios puntos que están bloqueados ya a esta hora de la mañana cuando son las 6 de la mañana con 13. Vamos a hablar que bloqueadas todas las rutas de ingreso al departamento de Quiché inicia este paro anunciado por transportistas. Los puntos bloqueados para que usted lo pueda tomar en cuenta, usted es del Quiché o necesita llegar al departamento de Quiché. Aquí le damos a conocer los puntos que están bloqueados. El puente Cachó, en el kilómetro 157. También en Xatinap Quinto, en el kilómetro 161. Calzada Centenario, ingreso a Santa Cruz del Quiché. También se encuentra bloqueada la Cuchilla-Chitatul, cruce hacia Joyabac y Canillá. Entrada Xecic, ruta a San Pedro Jocopilas. Y también el cruce de San Antonio Olotenango, ruta a Totonicapán. Para que usted pueda ahí ubicarse con exactitud, estos son los puntos que actualmente permanecen bloqueados. Quiero mencionar que estos son los puntos que oficialmente se tienen datos, pero recordemos que son muchas las comunidades y entre aldeas, caseríos, que se dicen que están bloqueados. Existen otros puntos bloqueados que hasta este momento no se han reportado exactamente con exactitud las ubicaciones, pero que sí se reporta que hay más puntos bloqueados. Así que estaremos más adelante hablando de los otros puntos. Hasta esta hora, cuando son las 6.15, se saben de seis puntos que están bloqueados. Los puntos que acabamos de mencionar oficialmente, esos son los datos. Pero se reporta que hay otros lugares que luego pasarán los reportes. Los reportes ya oficiales, Gadiel. En este caso también podemos mencionarle que se encuentra paralizado todo tipo de transporte. Así que los vecinos del Giché no van a tener cómo movilizarse, van a tener que buscar algún transporte alterno. Pero mucha precaución, porque Gadiel, cada vez que suceden este tipo de acciones, las otras personas que ofrecen taxis o buses piratas, por llamarlo de esta manera, se exceden en el cobro del pasaje y esto, pues sin duda alguna, se ve reflejado y repercute directamente en el bolsillo de los guatemaltecos. Así es, por favor, ponga usted mucha atención a los puntos que hemos estado mencionando, porque si usted necesita movilizarse en el departamento de Giché, no se puede desde tempranas horas. Según se reporta que han llegado grupos, han llegado grupos desde tempranas horas para hacer estos bloqueos. No se puede entrar, no se puede salir. Muchas personas salen del departamento de Giché para hacer las actividades en otros lugares. No se puede. Se reportan en los lugares, en los lugares que hemos estado mencionando, largas filas a esta hora de la mañana. Gracias por ver el video.